Bien, es conveniente decir, ante todo lo que está ocurriendo en la gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo, un basta ya. Un basta ya de esta prepotencia, de esta altanería, de esta falta de respeto. Trujillo no se merece eso. Y todos hay que entenderlo. Trujillo no merece una autoridad como la que se está mostrando a través de la figura de Arturo Fernández. O sea, una autoridad que reiteramos se para peleando con todo el mundo, para insultando a todo el mundo, para denigrando a quien se pasa al lado de él y quien no, y quien no piensa igual que él. Ayer ha renunciado otro gerente que fue maltratado. O sea, acá, o sea, y el señor Arturo Fernández piensa que todos están mal, que él es el único que está actuando bien, que él es el único honesto, pruebo correcto, que es el único que piensa, y los demás son brutos o corruptos. Pero, disculpen, las evidencias dicen lo contrario. ¿Quién tiene las denuncias? El señor Arturo Fernández. ¿Quién tiene finalmente una sentencia? El señor Arturo Fernández. Los gerentes que van renunciando, los funcionarios que van renunciando, son de la gestión de Arturo Fernández. Entonces, aquí hay alguien que sinceramente está totalmente equivocado y que no se da cuenta y que no quiere verlo. Tengo aquí en los estudios a Verónica Torres. Ella justamente el día de ayer acudió porque ella hizo una denuncia, justamente contra el alcalde, y estaba solicitando garantías personales. Ella había acudido a la prefectura, estaba en una plena audiencia, y de pronto se generó todo un alboroto, todo un escándalo, propiciado, por vergüenza ajena y se lo digo, para los que nos están viendo en otras regiones, por el alcalde de Trujillo. Perónica Torres se encuentra con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los trujillanos y a todos los que nos están viendo. Consternada, todavía. Yo, gracias a Dios, no he vivido situaciones de esa naturaleza como las que viví ayer. Y se tiene que decir la verdad. El alcalde, como él mismo dice, que es una mente enferma, lo dijo ayer, sus palabras. Ayer actuó de una manera que lo había visto en escena, pero no lo había visto fuera de sí como lo vi ayer. Fuera de sí, totalmente. No respetaba absolutamente a nadie, no hacía caso a nadie. La madre de al lado, que cuida enfermos, le decía, por favor, cállense, que tenemos enfermos. No hacía caso a nadie. A nadie. Y al señor Arturo Fernández. Al señor Arturo Fernández. No alcalde, porque fue citado, como lo ha dicho hace un momento la prefecta, Arturo Fernández, decirle que me da gusto una cosa de esto. Y que sé que a él le molesta y mucho. ¿Por qué? Porque, como han dicho ustedes antes, todos se callan, nadie dice nada. Ahora decimos un basta ya. Y lo está haciendo, y le duele, una mujer. Antes me ha precedido otra mujer. Y eso parece que a él le molesta. Porque es evidente, es evidente, el odio que parece ser le tiene a las mujeres. Está sentenciado por maltrato a una mujer. No soporta, no soporta. Y yo, Carlos, decirle al pueblo trujillano, que efectivamente yo estuve ayer en la audiencia, en la primera y única citación, tal como lo dice el procedimiento de la prefectura, y él no se presentó ni a las 9 y 15, ni a las 9 y 20, como él lo dice en sus videos. Porque además ya se ha demostrado, y en varias ocasiones, que este señor miente. Se presentó a las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. Y con una actitud totalmente matonesca. Bueno, ahí están los videos, y creo que no nos dejará mentir. Ahora, tú estabas dentro. Sí. ¿No? Tú estabas dentro. ¿Y qué escuchabas de él? O sea... Yo ayer... Lo ha comentado hace un momento también la prefecta. Decirte que me sentí por un segundo en la piel de todas esas personas que estaban afuera, que llegan a pedir garantías, que llegan a pedir una solución a sus casos. Y la verdad es que cuando yo escuché que llegó, a las 9 y media de la mañana, yo escuché desde dentro que parecía que ahí se estaban matando. Porque no solamente fueron gritos. Los videos deben estar por ahí y que los saquen también. Yo escuchaba manotazos. O en mesa o en puertas. Como si estuvieran golpeando las mesas. Y yo... O sea, mi sensación fue enseguida ponerme súper nerviosa. Nunca he vivido una situación así. Incluso, que lo han comentado, una señora que trabaja allí, ya un poco mayor, entró muy nerviosa y me dijo, bueno, es que he llegado muy hiperpotente, gritando. Lo vamos a hacer pasar. Y yo me opuse. Me opuse por mi integridad, Carlos. Es que este señor se piensa que se va a sentar ahí. Yo pensé, bueno, pues voy, le voy a enseñar las cosas que hace un momento te he enseñado a ti también. A que me aclare, ¿no? Porque tienen el mismo patrón. Tienen las mismas frases. Y que me aclare si es o no él quien me está atacando virtualmente por las redes, de una manera totalmente que va en contra de mi persona. Claro, claro. Pero no. No, entonces yo le dije, no. Yo, perdóname, son las nueve y media de la mañana, yo no me voy a sentar al lado de una persona que probablemente aquí me ataque. Ya no solo verbalmente. Porque así como le levantó el pie a ese joven, que ese joven no le hizo absolutamente nada, lo que pasa es que ya llevaba como una hora gritando, insultando a todo el mundo, y este chico es el único que se va y hace decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Entonces, yo desde luego no iba a aceptar, no iba a poner en riesgo, porque probablemente, y aquí va un mensaje a todas las mujeres, que se sienten maltratadas, no solamente psicológicamente, emocionalmente, sino físicamente. Ante estos ataques de cualquier persona que las violenta, no se enfrenten, porque muchas de ellas acaban muertas, sino que acudan a las instancias correspondientes, como yo lo estoy haciendo, como yo lo estoy haciendo con la prefectura, porque veo que han expuesto mi número personal de teléfono en un perfil de estos, de las redes. Para que el público entienda, tú estás siendo agredida, como lo has dicho, virtualmente, a través de estas páginas, de estos trolls que llaman que son contratados, y que el único objetivo que tienen, claro, perfiles falsos, y que el único objetivo que tienen es simplemente atacar a quienes son enemigos, en este caso, del alcalde. Y atacan de la manera más grotesca, ruin, porque me lo has mostrado, de la manera más cobarde, y esto hay que decirlo, cobardes los que están detrás de esto, son cobardes, y también temerosos, por decirlo bien. Temerosos y que tienen un trasfondo de acoso sexual bastante fuerte, bastante fuerte, que va en línea con todo lo que hemos visto, con los falos, con los guacos, con todo, va en línea con todo eso. Entonces, pero, y con su carta notarial, lo que quiso quizás era callarme. Yo le digo a la población y a sus seguidores, a esos negacionistas, que algunos puede ser que sean verdaderos, y que no aceptan la realidad de la clase de persona que es este señor, decirles que lo único, yo no busco afán de protagonismo, yo hubiera podido salir ayer, hubiera podido enfrentarlo directamente, pero yo también, bueno, protejo mi integridad física, y sobre todo se hubiera armado muchísimo más escándalo de lo que se armó ayer. Hubiera podido irme a la Plaza de Armas, otra vez a emplazarlo. Sin embargo, no es mi afán, Carlos, yo trabajo en el tema privado, ustedes lo saben, hago mis pronunciamientos delante de aquellas cosas que creo que tengo que hacerlo, porque le debo un respeto a los miles de personas que votaron por mí y que creen en este proyecto, y este señor, al ver que no tengo nada, a mí no me... supongo que le fastidiará, pues porque yo no... ni soy funcionaria, ni he sido de APP, ni nada de las cosas que le acusa. ¿De qué me puede acusar? ¿De qué? ¿De tener voz? ¿De ser mujer? ¿De odiarme por ser mujer y tener voz e imponerme y que no me va a callar? Y que se fastidió, pues. ¿Por qué pensó mandándome una carta anotorial a esta la callo y que no diga nada más? ¿Porque le guste o no? ¿No le gusta? Más bien. Tienen muchas reacciones, mis pronunciamientos, muchísimas reacciones. Y a diferencia de él, yo hago pronunciamientos con base, objetivos, alturados, sin insultar. Él dice que yo lo insulto. Ayer me llamó esa tipa que fue a gritarme delante de la municipalidad. No se atreve ni siquiera a mencionar mi nombre porque parece que me tiene terror. Pues le salió el tiro por la culata y lo digo así en estos términos. Porque ha pasado exactamente todo lo contrario. Él hace esto, yo pido mis garantías porque a partir de la carta anotorial que él me envía es que, oh coincidencia, empiezan los ataques desmedidos virtualmente. Y mensajes a mi celular porque ha puesto mi número personal en una de sus redes y es muy probable, es muy probable que sea él. Me hubiera gustado que ayer tuviéramos el careo para que realmente me diga que no. Oye, yo le hubiera pedido disculpas si estoy equivocada, pero no. Él ya lo tenía todo armado, Carlos. Todo armado. Llegó media hora tarde, llegó provocando, provocando. Ahora, toda esta actitud, ¿no? Y yo lo resumo de esta manera, todo este comportamiento, ¿no? Todo este perfil que muestra el alcalde, toda esta falta de educación que demuestra el alcalde, no se queda solo en la figura del alcalde. O sea, si se quedara ahí, ya que él haga con su vida lo que quiera. Pero lamentablemente, esta actitud está afectándonos a todos nosotros. Por supuesto. Porque tenemos una gestión, hay que decirlo, ineficiente. La peor de todas. Una gestión que prácticamente Trujillo está abandonado. Y le digo a usted vecino, salga a la puerta de su casa o mientras camina o va en el micro, en el bus, mire cómo está Trujillo. Ya vamos entrando al sexto mes. O sea, ya es la gestión de Arturo Fernández. Las pistas. O sea, ha llovido en marzo. Ya empezamos junio. ¿Qué se está haciendo por la tierra? Ni siquiera tierra. La has hecho como para que se inibilen. O sea, no tiene ningún, no tiene todavía nada que mostrar. Mientras que las nuevas generaciones y en mi caso también por mi género luchamos por hacer una política digna, una política con contenido, una política con visión, Carlos, vienen este tipo de personajes politiqueros a destruir cómo se hace la buena política. Que alguien me diga si esta forma de violencia verbal, de humillación a los funcionarios, a las personas, sin importarle que sean mujer, jóvenes, personas mayores, es una buena forma de hacer política. Con eso, lo único que se hace es destruir la gobernabilidad. Y ¿sabes qué? Además, yo pienso que los altos índices de violencia, de sicariato que hay, son promovidas precisamente por aquel que debe cuidar la seguridad ciudadana. Es él la máxima autoridad en el COPROCEC, el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. ¿Qué hace? No respeta las instituciones, no respeta la policía, no respeta a las mujeres, insulta, denigra, humilla. Entonces, oye, la gente va por ahí, si a este no le pasa nada, pues yo también lo hago, ¿no? Exacto, y eso es lo riesgoso, ¿no? Si las personas dirán, si el alcalde lo hace, entonces con mucho más razón también nosotros lo hacemos y comenzamos a insultar, a vociferar, a injuriar, a difamar, a denigrar. si ese es el modelo de autoridad que tenemos, ¿no? ¿Qué dirán los niños, los adolescentes cuando ven tal vez las noticias en los noticieros y lo miran al alcalde? Lo ven como modelo y un modelo negativo para lo que queremos como sociedad, un modelo que no es digno de seguir ni a un milímetro siquiera. Entonces, desde acá reiteramos, un basta ya de esa actitud por el bien de Trujillo. Me voy a una pausa, vamos a dar un poco de aire, nos vamos a una pausa, conversamos con Verónica Torres, volvemos. Cuando no vamos con ustedes, conversamos con Verónica Torres Bravo, quien ayer estuvo ahí en la prefectura pidiendo garantías contra el alcalde de Trujillo y se originó todo, todo un escándalo promovido por el mismo alcalde que quiso entrar de manera prepotente, exigió un documento que administrativamente no existe, gritó, insultó, en fin, o sea, totalmente una escena terrible, al menos, más aún cuando hablamos de una autoridad, más aún cuando hablamos de una autoridad quien tiene que mantener las formas, el criterio, la calma, este señor no lo hizo. En todo caso, Verónica, vas a continuar con todo el proceso. Por supuesto, por supuesto. Ahí se equivocó conmigo este señor, así como hemos visto cuántas veces ha intentado decirle de una manera poco educada a las mujeres qué bonito cuerpo, qué bonita espalda, ¿no? No, pues conmigo se equivocó. O sea, si no me ha conocido, me está conociendo y a mí realmente yo el único temor que tengo es a Dios. El resto, yo puedo ir y lo voy a emplazar y así como él se metió de manera, yo no lo voy a hacer, pero yo sí, o sea, yo sí lo puedo tener enfrente y decirle qué cosa le pasa y, o sea, qué es lo que está haciendo. También pediría y aprovecho, Carlos, este espacio que te agradezco, a que el colegio médico se pronuncie al respecto. Cómo un señor que está demostrando y tiene indicios totales y él mismo dice que está mal de la cabeza puede estar vigente en el colegio médico. Yo creo que eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. Sabemos que este 14 es su audiencia donde ya tiene una sentencia por maltrato a una mujer en primera instancia y lo que hemos visto todo este tiempo como autoridad es maltrato más de lo mismo y maltrato tras maltrato tras maltrato entonces yo confío que en la sala que tiene que llevar este tema que hay mujeres también ahí me parece como juezas que piensen bien analicen bien estos casos y no dejen pasar por alto. Si cada vez hay menos mujeres por eso es ni una menos si cada vez hay menos mujeres porque acaban como acaban es porque primera nos callamos segunda porque no hacemos respetar nuestros derechos no utilizamos los instrumentos que tenemos y tercera porque como sociedad a veces dejamos pasar por alto pues esto no yo voy a seguir aquí está mi cargo yo me presenté a la hora hice aquí mi declaración es una audiencia primera y única y yo confío en que la prefectura y el ministerio del interior y las autoridades competentes me den las garantías del caso después de lo de ayer creo que está de sobras más que sustentado que yo me tengo que sentir protegida perfecto te agradezco mucho por estar esta noche con nosotros y vamos a continuar obviamente este atento a lo que suceda no y quisiéramos hablar de la gestión municipal de las obras que se vienen realizando de las obras de prevención que se vienen realizando de la lucha contra la delincuencia del patrullaje integrado de la recuperación de las áreas verdes en fin de la lucha contra el dengue en fin o sea quisiéramos estar conversando de esos temas que ayuden a los trujianos pero lamentablemente vemos que no es así que todos esos temas importantes primordiales para la ciudad son desplazados para que una persona en representación en este caso hablamos del alcalde de Trujillo simplemente utilice el cargo para vendetas personales vendetas personales mientras Trujillo está abandonado y abandonado ¿por qué? o sea evidencia una vez más abandonado ¿por qué? porque su gerente renuncia su gerente se van y cada gerente que se va implica volver a empezar nuevamente acaba de renunciar por lo dicho por la señora Carolina Velasco el gerente de defensa civil o sea esta persona que estaba planificando ¿qué hacer cuando las lluvias vengan? ¿qué hacer cuando se desborden las quebradas? él ya tenía un plan de trabajo ahora gracias al maltrato que le dio el señor alcalde este señor decidió renunciar ahora ¿quién continúa con esto? ¿va a tener que llamar a alguien para que aprenda comienza a comprometerse comienza a enterarse de qué trata el cargo mientras las semanas pasan? cuando llegan las lluvias ¿quién va a asumir esa responsabilidad de las familias que van perdiendo y se van a ver afectados? ¿quién va a asumir esa responsabilidad cuando veamos a la ciudad totalmente destruida? porque no se está haciendo nada ahorita si con una lluvia de tres horas miren cómo están las pistas y no se está haciendo absolutamente nada para al menos intentar recuperarlas en algo imaginemos cuando vengan más adelante estas lluvias por el fenómeno del lujo y para concluir una persona que ya tiene una sentencia por maltrato mínimamente señores mínimamente tiene que guardar la compostura mínimamente tiene que comportarse de manera correcta porque ya tiene una sentencia y se está jugando la segunda sentencia entonces una persona que respeta la ley que tiene un mínimo de criterio y decir oye ya me sentenciaron no quiero que me sentencien o sea cualquier persona con criterio dice oye no quiero que me sentencien pero esta persona pese a tener una sentencia continúa haciendo lo mismo continúa haciendo lo mismo por lo cual lo sentenciaron la primera vez entonces hay un espíritu de enmienda hay un cambio al respecto no lo hay y eso es lo que nos preocupa eso es lo que nos preocupa porque reitero por vendetas personales Trujillo está abandonado y ahí están las evidencias abandonado tanto que sus mismos gerentes se van y termino con este último comentario disculpe que lo extienda que hace el consejo municipal que se ha vuelto cómplice y ha bajado la cabeza ante un alcalde y hay que decirlo un consejo municipal cómplice todos porque no escuchó una sola voz de alguien que se levante en plena sesión de consejo y pida de alguna manera algo que de alguna manera guarde las formas de un alcalde que solamente va a una sesión de consejo insulta corta y no deja entonces este consejo municipal lamentablemente es un consejo cómplice también y allá también directamente las críticas a ellos ponemos punto final al tema esperemos que ya el día lunes signifique el punto de quiebre significa que se basta ya de que sea el punto de quiebre para la gestión municipal queremos que se trabaje por Trujillo concéntrese en eso deje sus vendetas para otro momento o tal vez para sus ratos libres pero a la municipalidad se llega por lo que fue usted elegido a trabajar por la ciudad